Un hombre se llevó el susto de su vida al impactar su vehículo contra las paredes de un puente ubicado en el municipio de Palacahuina, Departamento de Madres. El conductor de este vehículo, originario de la ciudad de Estelí, se llevó el susto de su vida luego que una de las llantas se le explotara al momento que venía en marcha sobre la carretera Panamericana, impactando contra el puente conocido como Ducualí, ubicado en Palacahuina. Me explotaron las llantas. ¿Qué hizo en ese momento? Me agarró el marítimo nada más. Testigos detallaron que no es la primera vez que ocurren accidentes de tránsito en este lugar. El carro fue quitado de la vía por otros conductores debido a que estaba obstaculizando el tráfico vehicular. Aquí estamos en primer lugar con los accidentes. ¿A qué se debe eso? Mucha velocidad, en estado de debilidad y eso es lo que pasa también. Por eso que hay mucha muerte, por eso, porque deben y andan manejando. Ya, pero eso es todo. El vehículo pequeño estaba cruzado ahí, allá está la seña. Y un brother, pues, el camión lo jaló con la marrón mecátil y lo jaló. ¿Estaba obstaculizando el tráfico? Sí, aquí en medio estaba. Solo había una vía, nada más. La seña yo que no se fue abajo, hermano. El muchacho de último presenció lo he hecho. Sí, sí. Si se hubiera ido abajo, ¿quién sabe qué hubiera pasado? Hubiera explotado ese vehículo, porque era gasolina. Agentes policiales investigan los materiales en el automotor. Les informó, Jagged y el River a Cornell.